¿Qué es la institución agropecuaria? El plan nos asignaron unas 3.000 personas para que fuesen alfabetizadas o detectadas para fines de que los sectores que están en el proceso de capacitación, tanto la DGPEC como técnicos del Instituto Aerodominicano puedan capacitarlos. Nosotros iniciamos el plan, hicimos una convocatoria porque tenemos una estructura nacional. El IAD cuenta con 14 gerencias y 14 sugerencias a nivel nacional, con más de 700 profesionales agropecuarios, más otros profesionales en su área. En la convocatoria contamos con más de 115.000 pequeños y medianos productores. ¿Hacia dónde nos dirigimos con la convocatoria? A reunir a aquellos pequeños y medianos productores en los programas que está implementando el señor Presidente de la República como es los programas de titulación definitiva, donde ahí detectamos que muchas personas no pueden realmente firmar los documentos que le estamos preparando en su expediente. Pero también hay otras personas que son los nuevos asentamientos con el programa de nuevos asentamientos que estamos implementando y también ahí pudimos detectar una gran cantidad de personas que tampoco cumplen con los requisitos y no están alfabetizados. Otro de los programas que nosotros pudimos detectar que muchos productores no cumplen con el proceso es que en los programas de asociatividad, tanto de asociaciones y cooperativas que el Instituto Agrario está llevando a cabo, instruido por el señor Presidente de la República, incluso lo tiene como meta presidencial, ahí pudimos determinar que muchos pequeños y medianos productores no están alfabetizados. Entonces, bajo un programa de gobierno en el sector agropecuario que estamos llevando a cabo, se nos facilitó determinar que hasta ahora hemos determinado que unos 4.289 pequeños y medianos productores ya identificados no están alfabetizados y entonces bajo el plan de la DGP lo estamos trabajando para que sean alfabetizados. ¿En qué zona del país se registra el mayor porcentaje de esos pequeños y medianos productores no alfabetizados? Básicamente en la zona sur del país, es que hemos podido determinar, pero también en la zona que tiene que ver un poco con lo que es Bajo Yuna, donde también hay una franja ahí que tiene una debilidad, como hemos titulado muchas personas en Bajo Yuna, que hemos hecho unas 5 entregas en la provincia de la provincia de Duarte, hemos determinado que muchos pequeños y medianos productores no cumplen y no están alfabetizados. Bueno, estamos hablando con Emilio Olivo, que es el director del Instituto Agrario Dominicano, excelente funcionario y gran amigo de este gobierno de la mañana. Un honor saludarte, Emilio. Gracias. Igual, Willy. Podemos decirle que hay una integración ahora mismo en el Instituto Agrario Dominicano con este plan de alfabetización. Nosotros esperamos cumplir la meta y sobrepasarla, porque realmente es un interés del presidente, del que Medio Rural se siga desarrollando. Fruto de un trabajo definido y claro, visita sorpresa, asociatividad, titulación, nuevos asentamientos. Solo en esta gestión se han entregado unos 22 asentamientos que involucran a más de 6 mil pequeños y medianos productores, de los cuales, en los documentos que hemos revisado, determinamos que una gran cantidad no cumplen y están no alfabetizados. Entonces, eso lo hemos integrado a núcleos de trabajo y nos facilita sumar cada día más productores a este programa. Yo he visitado, visito con frecuencia el municipio de Constanza, en la provincia de La Vega, que es un municipio eminentemente agrícola. Y allí he podido contatar que hay niveles importantes de analfabetismo en ese municipio. Y me decían algunas personas de allí que lo que ha ocurrido es que muchos padres, que han sido agricultores toda la vida, y que eran o han sido analfabetos también, bueno, pues lo que le preocupa es que su hijo vaya a la finca, a cosechar la papa, la zanahoria, y que eso ha redundado en que en una familia tengamos una frecuencia de analfabetismo. ¿Se ha detectado ese problema? Sí, lo hemos detectado. Incluso tenemos núcleos en Constanza. Recuérdese, o le doy la información, que incluso nosotros ya titulamos de manera definitiva un gran bloque de productores en Constanza. Y ahí pudimos determinar que muchos pequeños y medianos productores no están alfabetizados. Pero hemos ido con el señor Presidente de la República a otras visitas sorpresas acompañándole. Y también en el listado de productores que van a recibir el apoyo de financiamiento, el apoyo directo de las instituciones del sector agropecuario, no están alfabetizados. Y esos productores los identificamos y los sumamos a los núcleos de trabajo que el IAD tiene. Gracias por ver el video.